¡Mina-san, konnichiwa! Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, ¡Hajimemashou! Antes de nada, queremos explicaros qué es Kanpeki y cómo va a funcionar, y esto lo va a explicar Jesús. Kanpeki es el podcast de nuestra Academia de Japonés Online, Yoteformo. Este podcast se publicará en las principales plataformas de podcast, en Anchor, en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast, y también se publicará en nuestro canal de YouTube. En el podcast vamos a tratar diversos temas, pero siempre relacionados con el estudio del japonés. Hablaremos sobre aplicaciones y sobre libros para estudiar japonés, sobre consejos para mejorar en el japonés, explicaremos conceptos de gramática, de vocabulario, y dedicaremos algunos episodios a practicar también el audio. Haremos en alguna ocasión dictados en japonés, audiocuentos, conversaciones en japonés, etc. Para poder preparar bien el contenido de este podcast, los episodios se van a publicar por temporadas, es decir, no va a haber episodios de forma continua, sino habrá episodios cuando cada temporada esté abierta. Cada temporada va a tener 10 episodios y se van a publicar los viernes, tanto en las plataformas de podcast como en el canal de YouTube. Y cuando la temporada finalice, haremos una pausa en la creación de episodios, de forma que nos dé tiempo a preparar la temporada siguiente, y cuando comience la siguiente temporada, se volverán a publicar los episodios cada viernes. Además, todos los episodios, todos los textos, los vais a tener escritos en el blog de la academia, en yo-te-formo.com barra blog, por lo que podéis recurrir al blog para buscar información que decimos, por ejemplo, en cada episodio. Esto es especialmente útil en episodios donde hagamos conversaciones, dictados y demás. Dicho esto, empezamos el primer episodio. Laura, ¿cuánto se tarda en aprender japonés? Pues es una respuesta un tanto difícil, pero entendemos la duda de todos los estudiantes y de los seguidores de YouTube, ya que cuando una persona empieza algo, suelen marcarse ciertos objetivos, e incluso es placentero sentir que se avanza en lo que se empieza. Como imagino que sabréis, no hay una respuesta concreta, ya que cada caso es diferente, por lo que vamos a dar una serie de casos posibles, con algunas referencias para que os podáis hacer una idea aproximada de cuánto se tarda en aprender japonés. Antes de comenzar, un idioma, como muchas otras cosas, no es algo que puedas definir como completado. Es decir, no nos levantamos un día y tras haber hecho una serie de cosas y de haber pasado cierto tiempo, decidimos, ¡Ya sé japonés! Ayer no sabía japonés, pero hoy sí. Pues eso no ocurre. Eso es básicamente, con el avance de ir estudiando poco a poco, de repente un día sí te sientes que has avanzado en el japonés, pero no puedes decir, ¡Ya sé japonés! Siempre hay cosas que aprender. Por ello, siempre iremos hablando de saber japonés hasta un cierto nivel. Un idioma es algo prácticamente infinito. Siempre se puede avanzar más y siempre se pueden aprender cosas nuevas. Aun teniendo el título que certifique que tienes el nivel máximo en un idioma, no se sabe ni de lejos la totalidad del idioma. Así que en este episodio hablaremos de un nivel intermedio que entendemos que es el nivel que quiere tener la mayoría de la gente. Un nivel con el que poder tener una conversación fluida con un japonés, con el que poder ver una serie japonesa, o incluso con el que poder realizar ciertos trabajos en Japón. Lo que viene a ser un nivel intermedio. Para hacer la medición de niveles, nos vamos a basar en el estándar del JLPT, que es al que más se suele hacer referencia para indicar cuánto tarda una persona en avanzar en el idioma. Muchos lo conoceréis como el no-ken. Antes de nada, cuando hablamos de aprobar el JLPT, no nos referimos solo de poder aprobar el examen. Nos referimos a tener la capacidad de utilizar todo el contenido de dicho nivel hablando y escribiendo. Por lo tanto, no nos vale aprobar el examen raspado sin saber utilizar el contenido hablando y escribiendo. Así que Jesús, ¿cuánto se tarda en aprender japonés a un ritmo normal? Empezaremos primero por hablar sobre lo que nosotros consideramos un ritmo estándar. ¿Qué quiere decir un ritmo estándar? Pues un ritmo que una persona adulta, con un trabajo y con otras responsabilidades, pueda mantener en el tiempo. En la mayoría de academias de idiomas, este ritmo estándar suele ser de unas 2-3 horas de clase a la semana más alguna hora extra de estudio y práctica independiente. Pongámosle unas 5 horas de media de dedicación semanal al idioma, mientras asistir a clase, hacer deberes, estudiar y demás. Esta es la situación de la mayoría de alumnos de japonés. En esta situación, normalmente, el primer año académico suele utilizarse para explicar toda la base del idioma, lo que son los sistemas de escritura, hiragana, katakana, la parte más básica de la gramática, el vocabulario esencial, etc. Y el segundo año, para consolidar el nivel básico, que se correspondería con el Nokia 5. Entre el tercer y cuarto año de estudio, se estudian conceptos gramaticales un poquito más complejos y se termina de asentar toda la gramática y el vocabulario esencial del japonés. Aquí el nivel se correspondería al Nokia 4. Si el alumno realmente ha comprendido el contenido del nivel, debería ser capaz de mantener conversaciones sencillas con un nativo y también debería ser capaz de redactar textos sencillos sin demasiada dificultad. Por último, durante los años quinto y sexto de estudio, el alumno se adentra en el nivel intermedio de japonés, donde se empieza a estudiar japonés con más profundidad, se empieza a estudiar el registro por test, se empieza a estudiar vocabulario más detallado y, en definitiva, un lenguaje más adaptado a lo que se va a encontrar en el mundo real, con conversaciones más complejas, textos con mucho Gandhi, etc. Aquí el alumno prácticamente ha estudiado ya toda la gramática que debe saber para poder utilizar el japonés en su día a día sin problemas e incluso para poder desempeñar determinados puestos de trabajo que no requieran un uso intensivo del idioma, como por ejemplo podría ser el de un vendedor, que tiene que hablar constantemente. El nivel que se correspondería en el JLPT, en el NOCEN, sería el nivel 3, el NOCEN 3. Un alumno con este nivel, que realmente sabe utilizar su contenido, es decir, que no simplemente ha aprobado el examen, sino que realmente tiene el nivel tanto hablado como escrito del NOCEN 3, puede mantener conversaciones fluidas con un nativo sobre temas específicos, por ejemplo, temas como el medio ambiente, una noticia económica, en definitiva, los textos y los audios, las temáticas que aparecen, por ejemplo, incluso en el examen del NOCEN, siempre y cuando el alumno esté familiarizado con dicho tema. Pues bien, este es el nivel que la mayoría de personas realmente quieren alcanzar. Y a un ritmo estándar, como hemos definido antes, se tardaría alrededor de 5 o 6 años de estudio. Ojo, no es el tiempo que se tarda en simplemente aprobar el NOCEN 3, porque habrá gente que apruebe el NOCEN 3 antes, desde tiempo al mismo ritmo, sino que es el tiempo que a este ritmo se tarda en entender bien el contenido del nivel y en utilizarlo en situaciones reales. Bien, hemos hablado de cuánto se tarda en aprender japonés hasta un nivel intermedio a un ritmo estándar. Pero Laura, ¿cuánto se tarda en aprender japonés a un ritmo intensivo? Pues bien, para estudiar este caso, pondremos como ejemplo los intensivos que se hacen en las escuelas de japonés en Japón. En Japón hay multitud de escuelas que preparan a los alumnos para que, desde cero, en dos años puedan aprobar el NOCEN 1. Ojo, no el NOCEN 3, sino el NOCEN 1. Es decir, según el estándar del JLPT, es el nivel más alto. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se puede ir tan rápido? Pues bien, como hemos indicado antes, es un ritmo intensivo. Hay que tener en cuenta que el alumno está ya en Japón, es decir, está haciendo una inmersión, está viviendo en Japón. Cuando va al supermercado, las etiquetas están en japonés y la cajera del supermercado la tienda en japonés. Todo está en japonés. Aparte, el alumno se dedica a estudiar prácticamente todo el día. El caso anterior es de una persona que tiene un trabajo en su país de origen y tiene una disponibilidad de estudio de unas 5 horas semanales. Ahora estamos hablando de que cada día el alumno tiene unas 4 horas de clase, más lo que estudia fuera de clase cada día. Nosotros hace unos años estuvimos una pequeña temporada en uno de estos cursos. No hicimos un curso completo, sino uno de corta duración. Y el ritmo es bastante fuerte. Y aunque se aprende bastante japonés, el objetivo principal del curso es que el alumno apruebe el examen para poder después entrar a una universidad japonesa. Por ello, se hacen muchos ejercicios de gramática y vocabulario, se hacen muchos exámenes y se machaca todo mucho para poder aprobar. Sin embargo, no todo el mundo sabe hablar bien. Este tipo de cursos suele ir enfocado a estudiantes, ya que normalmente son quienes dedican el 100% del tiempo a estudiar. También nos gustaría remarcar que, a pesar de aprobar el no que en uno en alrededor de dos años, no significa convertirse en bilingüe en dos años. Es muchísimo contenido. Y saber utilizar con destreza todo lo aprendido llevará algo más de tiempo y de práctica. Aquí quiero puntualizar una cosa. Estamos hablando de aprobar el no que en uno en dos años. Pero la gente no sabe escribir todos los kanjis del no que en uno. Por lo tanto, cuando hablábamos de estudiar a un ritmo estándar, hablábamos también de aprender kanji a lo largo de ese tiempo. Sin embargo, en las escuelas japonesas te dan los kanjis solamente que los sepas leer. No tienes ni que saber escribirlos ni nada de eso. Los principales inconvenientes de esta vía son el tiempo. No todo el mundo puede tener su vida alrededor de dos años. Y, obviamente, el dinero, ya que estos cursos son muy costosos. Si os decidís por este tipo de curso, desde nuestro punto de vista, son mucho más aprovechables cuando ya sabes japonés. Si solo te puedes costear unas semanas o meses en Japón y vas a estudiar cuando todavía no has empezado a estudiar japonés, te encontrarás con que vas a estudiar los silabarios, palabras básicas, las partículas, etc. Y eso lo puedes hacer en cualquier parte. Sin embargo, para una persona que ya tiene un nivel de no que en tres o no que en dos, este tipo de cursos puede suponer un avance considerable al hacer una inmersión en el país y tener clases directamente en japonés. Para resumir, como decíamos al principio del episodio, cada persona es un mundo. Tiene capacidades diferentes y situaciones diferentes. Si te decides a estudiar japonés, lo que tienes que tener sí o sí es paciencia. No empieces pensando ya en cuándo vas a conseguir el nivel. Preocúpate por entender los conceptos desde el principio y por ponerlos en práctica el mayor tiempo posible desde el principio de tu estudio y el nivel libre llegando poco a poco. Yo a menudo veo con frecuencia en las clases que los alumnos empiezan con demasiada energía. ¿Pero qué les pasa? Que se queman muy rápido y entonces al ver la complejidad del idioma incluso dejan de estudiar el idioma. Por lo tanto, mi recomendación es que dosifiques tus fuerzas y que te lo tomes con calma, que vayas poco a poco. Y sobre todo, no te compares constantemente con los demás. Si una persona va más rápido o va más despacio, no debería afectarte. Lo único importante es que avances. Cuando lleves un par de años estudiando, compárate con cuándo empezaste y ahí verás tu propia evolución. Pero el caso de cada persona es diferente. Esperamos que os haya gustado este episodio del podcast. Si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés, pásate por youtubeformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡MATANE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!